¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 conocido por todos como es el reloj. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias al Ayuntamiento, a la Diputación de Gafria, por que tengo la oportunidad de estar aquí. Y ahora el director va a hacer unas palabras. Bueno, solo felicitar a los componentes, a Sandra, por ser la directora aquí en la Escuela de Música. La verdad, agradecer sobre todo la presencia de todos vosotros en una mañana de domingo, porque estos conciertos de familia, aunque sea un concierto de Navidad, son conciertos que hacen que el gusto por la música y el gusto por traer, que nos va a dejar los niños a un concierto con todas las medidas de seguridad pertinentes, que sea la base de que en un futuro tengamos muchísima más cultura en la localidad. Yo recuerdo siempre a un talledor renacentista que era Rodrigo Alemán, Rodrigo Duque Alemán. Este señor cogía los bloques de madera y con un cincelio y un martillo hacía una obra de arte. Nosotros en la música y en la cultura intentamos hacer eso, intentamos coger a los niños desde pequeños y poco a poco que vayan tomando esa cultura y esa fuerza, porque eso es lo que nos hace totalmente diferentes. Muchísimas gracias, dar las gracias a Elizabeth, que como siempre se porta inconmensurablemente con nosotros, por la cultura y el cacho posible de que hoy estemos aquí. Y sobre todo, dar las gracias a ustedes por venir. Feliz Navidad y que pases una felicidad.